Hace unos minutos, el aeropuerto Ramón Villar Morales. Un saludo con los médicos hondureños para que se termine esa polémica por las diferencias que pueden haber, los celos profesionales sobre todo. No, aquí el esfuerzo tiene que ser de todos. Juntos vamos a poder enfrentar esta emergencia que actualmente tenemos. Individuales no vamos a poder realizar nada. Aquí todos los hondureños tenemos que estar juntos y sacar este problema a nivel mundial que se tiene. ¿Dónde van a ser distribuidos, doctor? Son 20 personas cubanas que vienen de las diferentes ramas de la medicina. Vienen 10 licenciadas en cuidados intensivos, las cuales estarán funcionando en el hospital Leonardo Martínez y en el hospital Mario Catarino Rivas. En esas unidades que tanto se requieren, ¿dónde se utilizan los ventiladores mecánicos? Doctor, ¿hablamos de qué se ha ido acá, doctor? ¿Se incorporan los hondureños? ¿Cuánto tiempo estarán ellos acá en el país? Bueno, es durante la emergencia. Aún no hemos determinado ningún tiempo. No se ha firmado ningún convenio. Esta es una brigada que viene totalmente gratuita para el país. Es apoyo a recursos humanos. Hay que recordar que tenemos nosotros recursos humanos que ya está con diagnóstico de COVID-19. De igual forma, el gobierno está contratando médicos hondureños, toda persona, le hacemos la convocatoria, toda persona de esta parte asistencial en salud que está dispuesta a trabajar. El gobierno también está dispuesta a contratarle para poder enfrentar la epidemia de COVID-19. Doctor, el restante de estos médicos hondureños también que han viajado en este vuelo también, después de esta cuarentena, ¿aportarán también este año? Todos ellos vienen a integrarse a estas labores. Hay que recordar que son hondureños nuestros que vienen en el vuelo, que son becados con las becas 2020, en el cual el presidente Juan Orlando Hernández ha hecho un esfuerzo para que ellos se puedan ir a especializar y hoy vienen a retribuirle a nuestro país, a nuestros hermanos hondureños enfermos con COVID-19, aporte de las especialidades que están sacando en este país, hermano. Doctor Roberto Consenza.